¡Vamos! ¡Vamos! Per ним rico. Con esas gotas no necesitas bailar. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Eran unas pioneras Olénes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. ¿Qué hizo el chico? Después hablen ustedes, chicas, que no. Para mí me das, ¿eh? Gracias. ¡Bravo! Bueno, tenemos a las primas, va. A una prima. A la asocia fundadora. La fundadora de las primas. Y el pulmotor, para decir si no puede respirar. Hablen ustedes, chicos. Sí, hoy viene Karen, que es la fundadora, la histórica, que sigue en el grupo. Porque ellas tienen un grupo. ¿Sí, el grupo? Sí, hay algunas que están hablando ahora que no pertenecen al grupo. ¿Sí? O que pertenecieron, pero hay un grupo que todavía sigue y ella sigue en ese grupo. ¿Y cómo se llaman? Las primas. ¿Hay dos primas entonces? No, no hay dos primas. Hay algunas que se cuelgan de las primas originales, pero ella, que es la fundadora, integra el grupo de las primas. Pero no entiendo cómo se cuelgan de las primas. ¿Nunca fueron de las primas? No, sí, fueron, pero ya no son más. Ejemplo, Daniela, la cantante. Bueno, fue prima. Claro, pero no pertenece al grupo ahora. Está bien, pero ella no dijo que pertenecía al grupo ahora. No, no, no. Salió a defender. Y la que salió también en Confrontados, hablar de Oscar Mediadilla, ella tampoco es parte de las primas. Y dicen que tampoco fue parte nunca. ¿Cómo? Eso también decían, que nunca fue una prima tampoco. Bueno, hoy nos va a decir Karen toda la verdad. Bueno, hoy está Karen, socia fundadora de las primas. También preguntarle qué pasó cuando se fue Daniela, ¿no? Porque estaban en el mejor momento, Daniela se va. ¿Sabés quién fue una prima? Y me parece que lo quiero ocultar. ¿Quién? La ex mujer de Miguel Ángel Cheruti, Fabiola Alonso. Ah, Fabiola Alonso. También. Que se fue, viste que se separó y se fue a vivir a España. Sí. Pero ella era una de las primas. ¿Era una prima? Sí, Fabiola Alonso era una prima. Está bien. Y reniega de ser prima, porque no lo dijo. ¿Y por qué reniega? ¿Eh? ¿Vos decís que lo oculta? Sí. Pero ella como dejó todo, viste. Claro, sí. Igual tuvo un pasado bastante mediático también Fabiola. No, y fue vedette con Cheruti. Hizo mucha revista, bailó por un sueño. Nada, tuvo como un auge así mediático y después... Pero bajó su perfil. Sí. ¿El tema de todo esto? No, no le gustó. Me quedé a pelear hoy. Sí. No, pero... No, el tema de todo esto, ahí está José. Bienvenido, José. Hola, José. No sabés cómo acabo de bailar. Denise, ¿querés ir a tirarte un ratito al camarín después de lo que bailaste? Sí, te vi, por eso. ¿Querés ir a tirarte al camarín porque no das más? No, no, me faltabas vos para hablar un rato, porque digo, ¿y ahora quién habla esto? Dios mío. Es mágico. Es un desastre. Y encima hoy en la mañana, mi marido bailó flor de pez. ¿Y qué son las chornas de las primas ahora? Gasté porque no podía respirar. ¿El qué? ¿Ahora son las chornas de las primas o siguen siendo las primas? Ay, qué maldad. No, son las primas. Eso fue una maldad. No sé qué es la palabra chosna. Chosna es como la tátara, tátara abuela. No. Después de la tátara viene el chosna. La chosna. No, escuchen una cosa, porque dentro de todo esto... No, porque hay nuevas generaciones, chicos, por eso digo. Pero no llega chosna. Pasa como tremendo, menudo como ganado otra vez. Son, bueno, qué sé yo, una forma de decir. Mis nietas. Lo que pasa es que más allá de el primer grupo de las primas, el segundo, el quinto, el de ahora, el fundador o lo que sea, de verdad les cayó muy mal el tema del comentario. Nacha acabará diciendo siempre quise ser una prima. Y atrás de todo esto hay una denuncia en el INADI por discriminación. Es un montón, ¿no? O sea, por a Oscar, a Patricia y a la princesita la llegaron a denunciar. No, a la princesita no, a Nacha y a Oscar. Digo, perdón, a Oscar y a Patricia, la metí pobre, nada que ver. A Nacha y a Oscar una denuncia en el INADI y le están esperando un perdón. Le dijeron que eran un asco. ¿Cuál es la discriminación? Pero bueno, no es discriminación. Claro, la discriminación es otra cosa. Están hablando de la música, no están hablando de la persona. No, eso es la discriminación. Bueno, es lo de siempre, es como siempre, como se lo toma de uno. Nosotros no somos quien para juzgar si a ella es molesto o no. No, 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 la discriminación tiene una definición, no es cualquier cosa discriminación. Yo soy a favor de las primas. No, pero eso es por un lado. Claro, pero vos no sos objetivo. Pero si vos, por ejemplo, decís, no, no vamos a contratar a esta persona porque fue una prima, ahí la estás discriminando. No la voy a dejar entrar a este restaurante porque fue una prima. Pero vos escuchaste lo que dijeron el viernes. Fueron ofensas. Pero una cosa es la ofensa y otra cosa es la discriminación. Hay que diferenciar. Claro, son dos cosas distintas, chicos. En todo caso, más la justicia que el INADI. Claro. Sí, para... Claro, porque también una de las primas dijo, Nacha Guevara nos envidia. Porque no sé, es como, me pareció más una pelea. Sí. Y si uno no puede decir, che, a mí no me gusta esto, también ya es un tema. No me gusta esa música, me parece horrible, me parece un asco. Bueno, mirámosle. Sí, pero tenés que medir un poquito las palabras para decirlo, ¿no? Sin humillar a nadie, para mí, criterio, ¿no? ¿Por qué le tocó tanto a Nacha o a buscar lo de las primas? ¿Cómo? Que la humillación no es discriminación. No, es humillación que es muy fuerte también. Una ofensa, sí, sí. También es horrible. Que se sientan ofendidas, sí, por supuesto. Pero no entiendo por qué tanto, porque vos podés decir, es una música divertida para bailar en el carnaval carioca, no me parece muy elevada ni muy elaborada, me gusta más otro tipo de música y listo, no me gusta el carnaval carioca. Pero decir tanta cosa, ¿qué te molesta? No, además Mediavilla redobló la apuesta, ¿no? Habló como de la dictadura, no sé, la represión. Sí, sí, empezaron a hablar como algo muy profundo, que la verdad que no venía al caso para mí. Entiendo que ellos hayan hecho otro tipo de música y la valoro mucho en una época muy difícil de la Argentina, pero no por eso tenés que desmerecer otra cultura que también existió, que fue la cultura pop, de finales de los 80, principios de los 90. Digo, no me parece nada que, ni que ellos hayan hecho algo mejor, ni que ellas hayan hecho algo peor. La verdad que me pareció incoherente total todo el planteo. Además se necesitan todas las músicas, digamos. Se necesita la música, entre comillas, ¿no? Pero para pensar se necesita por algo la música clásica. Hay diferentes tipos de música y tiene que haber variedad. Y di música para divertirte, no vas a estar bailando en un casamiento música sobre los derechos humanos. Y no da, hay los auténticos decadentes. Y ponés y haces eso. Ponéle que vos haces música para defender los derechos humanos. No te tenés que sentir superior por eso, porque otro eligió otra cosa. Entonces, ay, porque yo sí defiendo. Y además, si vos escribiste tanto, no estarías como jurado en un concurso como Showmatch. ¿Por qué? Porque claramente nosotros somos un programa popular donde vamos a poner temas como Las Primas, como Ricky Martin, como todo lo que a vos te parece que está fuera de tu rango cultural, digamos, va a estar en un programa como Showmatch o como el Cantando 2020. Pero Oscar es un tipo que produjo a la Mona Jiménez. O sea, él determinado tipo de música, de pachanga, sí, es particularmente esto que no le gusta. Porque si no, vos decís, bueno, si siempre produjo jazz, no sé, a Víctor Heredia, bueno, pero él ha hecho pachanga también. Y es cierto, además, que hay música de distintas calidades, digamos. Hay músicas que son más elaboradas, los músicos, músicos de carrera musical pueden tocar cualquier cosa. No sé, los de Las Primas, por ejemplo, no creo que puedan tocar música muy elaborada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, la música más simple es un tipo de música que también existe, convive con la otra. Y por eso es más masiva. Igual, por ejemplo. Pero no la tenés que menospreciar de esa manera, ¿no? Capaz, estamos subestimando a Las Primas, porque, por ejemplo, una de las integrantes es una cantante lírica del Teatro Colón. No, pasa muchas veces. Que, de hecho, Oscar Mediavilla llamó, que Patricia Sosa, perdón, la llamó para trabajar con ella. ¿Cuál? ¿Te acuerdas el nombre? No, ahora le preguntamos a Karen, pero es una de las cuatro. Ellos nunca hablaron de ellas mal como cantantes. Hablaban mal del producto como básico. Pero es un clásico de la gente que hace rock, que se yo, que es un clásico. Es como menospreciar a la música popular. Siempre pasó. Los músicos, los periodistas también discriminan mucho. Y perdón, voy a hablar de esto. Marcelo Tinelli es un conductor que ha hecho el programa más popular en la Argentina hace años. Y lo vive el matando. Y era un programa que le pone un montón de guita, así un montón de cosas. La gente lo miró, lo consume, se divierte. Le gusta verlo a Marcelo. Y lo vive el matando. Es como un conductor, ¿viste? Y lo popular. Y estaba, no sé, Pergolini, que era cool, esto, lo otro. Y Marcelo era popular. Siempre. Siempre pasa eso. Y pasa con Mirachi también. Con Olmedo pasó lo mismo. Con todo lo que es popular, la crítica. Y los que hacen otro tipo de humor o de teatro, lo ven desde arriba, ¿no? Sí, como el periodismo también. Los que hacemos espectáculos siempre somos como tratados como un género menor. Totalmente, sí. Me encanta igual que digan eso. Ay, me encanta, me encanta. Pero es que hay programas más de espectáculos que de otras cosas. Vos igual tenés esa mezcla media cool y media... ¿Yo? No. Sí, escribías en La Nación. Gracias. Escribís, por eso escribís, pero hace rato arrancaste escribiendo en La Nación. Arranqué escribiendo en Clarín, chicos. Ay, Clarín, después en La Nación. Igual los que se hacen los cool después son los que terminan en el barro, metidos. Dios, los periodistas políticos y todo eso, les encanta todo esto. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver el resumen de lo que pasaba, porque el escándalo de las primas, que parecía que terminaba ahí como, oye, no me gustan, me parece horrible, ¿listo? No, siguió, siguió. Mirá lo que pasaba el viernes. Están muy enojadas las primas contra nuestro jurado, contra Nacha, contra Karina y contra Oscar puntualmente. Escuché a una de ellas, Nacha, decir que vos, además de algún insulto que estuvo de más, las envidias, que te hubiese gustado ser una de las primas. ¿Nacha no tiene envidia? ¿Envidia? Y encima, ¿sabes qué? Ahí te das cuenta cómo discrimina a la gente de los 90, porque ahí empezaba la música popular, la cumbia, ¿me entiendes? Ahí empezaron Ricky Maravilla, Alcide, ahí te das cuenta cómo ella discrimina. Ah, tienen razón, hubiera adorado ser una de las primas. Por eso tan despiadado. Toda mi carrera fue una aspiración para llegar al nivel artístico. ¿Y por qué no lo lograste? Y no lo logré, ¿viste? Hay cosas que no se le dan a uno en la vida. Si ellas me proponen, por ejemplo, enseñarme... ¿Las podemos invitar y hacen un número acá? Me dan una masterclass. Y acá me dice la producción que quieren venir a cantar acá las primas, así que están invitadas formalmente para que canten un viernes. Viste, al final chicas sacaron un bolo. Mirá, me dolieron muchas cosas, sobre todo, ¿sabés qué, José María? La falta de respeto a la música popular. ¿Todo esto viene a cuento de que dijimos que no nos gustan las primas? No, se sintieron discriminadas. Pero la discriminación es otra cosa. Que fueron peyorativos con su música, la música popular. Nada, yo puedo decir que tal grupo no me gusta, puedo decir que tal cantante no me gusta. ¿Para qué estamos acá? Daniela, la cantante dijo que fuiste despectivo al hablar de ella. Bueno, es un problema que tendrá que resolver con su terapeuta. Uno no puede decir, no fue Beethoven, no lo hizo Beethoven ni Mozart. Hay muchísimas canciones que pegan y que tienen éxito y que no fueron específicamente hechas por estos grandes compositores de la música. Sacá la mano a Antonio, que mamá está en la cocina. Sí, dame un beso, Lupita, que mamita... Claro, que mamita... No, no, mira. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Son distintas. Pero quiere decir, perdón, que una cosa es mejor que la otra, porque una hablaba de temas más profundos y la otra intentaba divertir. Dije que es distinto. Pero a mí me duele que haya hablado de una manera tan agresiva, decir, odio a las primas. Despectiva fue la palabra. Despectiva. Esa es la palabra. Fue muy despectivo, muy despectivo, la verdad, que decía que odiaba a las primas. Y la música, y sobre todo también, no solamente se atacó la música, sino que también se atacó los autores. Quiero decir que yo no sé qué hago acá metidas y yo no dije nada. Ah, pero con vos también estaban... Por eso, dijo que éramos los tres unos estúpidos. Y yo digo, aprendan a escuchar. A mí no me metan que dije, podrías cantarlo mejor porque ellas cantaban lindo. Así que a mí no me metan que yo no hice nada. Que no entendiste el género, decían. No sé qué corno dicen porque yo las respeto y no dije nada. Así que a mí no me metan que se la agarren con eso. Que aparezcan estas chicas, esta chica específicamente a hablar, está buscando alguna cuestión. Hay que colgarse de algún lado para decir algo. ¿Vos crees que Ricky Martin se haría mucho problema con lo que nosotros decimos? Está triste. Con el éxito que tiene, con la seguridad que tiene en su vida. No importa ya nada. Porque al lado de su éxito nosotros no somos nada. Bueno, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Karen, integrante y fundadora de Las Primas. Hola, Karen. Te abrazaría. Hola, ¿cómo estás? Me bailaría con vos, cachete con cachete. Me encantó cómo bailaste. Yo te estaba mirando y dije, podría ser una prima tranquilamente. Podría, ¿en serio? Pero lejos. Pero me tendrían que hacer playback. Yo haría playback. Está bien. Como, ¿viste esos grupos? Bueno, no podrías hacer playback. Ahora no está más grande. El look está bien. Está lookada divina, las botas esas me encantan. Se las voy a pedir, me encantan. Ah, cuando quieras. Me encantan las botas. Las tres están para ser primas. ¡Ah! Pueden ser ustedes primas tranquilamente. Entiendo. Bueno, contámoslo. Bueno, buen corazón. ¿Qué pasó? Cuando estabas en la tranquilidad... ¡Cállate, bebé! ¡Cállate! En la tranquilidad de tu casa y de golpe, supongo que te habrán empezado a llamar o a comentar lo que estaba pasando, porque la verdad es que de golpe no se paró de hablar de las primas. Yo estaba mirando el programa justamente porque mis hijas lo miran. Así que estaba con mis hijas, con mi mamá y mi abuela. Estábamos todas en familia mirando el programa. Saben perfectamente que fuiste prima, fundadora. Yo estuve en el año 2000, que estuve con Fátima Flores. Ahora charlamos un poquito de eso. ¡Ah! ¡Fátima! ¿Esta imagen estás ahí vos en esa...? Yo estoy... ¿Dónde está? Ahí. No, ahí no estoy yo. Yo estoy donde pusieron la foto... Pará, esta es más antigua. A ver, claro. Claro. Vos sos del grupo moderno. Yo estoy en el año 2000. ¿Viste la foto que salió atrás en el día de cantando? El día de cantando. El día de cantando. Donde él vio de la evolución. Bueno, atrás había una foto en grande donde estaba yo... Estas son las primas vintage, perdón. Ahí está, la Mónica Barribaldi. Claro. Sí, sí, sí. Vos estuiste. Fátima Flores, la que sí estuvo ahí es Josefina Estela, que está hoy, que sí es la fundadora de Las Primas. ¡Ah! Porque ella arrancó, desde que comenzó Las Primas, en el año 85 se grabó, en el 86 salió. ¿Y ahora que es productora o sigue cantando? No, ahora sigue, no, ahora estamos integrando el grupo. Josefina Estela, que es fundadora de Las Primas, Karina Rani, que también estuvo en Las Primas, todas en diferentes momentos, ¿verdad? ¡Qué genial! Después, Verónica de la Puente también. Sí. Así que bueno, Verónica Álvarez, perdón, de la Puente. Así que bueno. Y vos y yo. O sea, claro. Nosotras somos las que estamos legalmente autorizadas para poder sentarnos hoy en un programa de televisión, hablar abiertamente de Las Primas, hacer un show, cantar. Hacen los mismos hits de siempre. O sea, si vienen a mi casamiento, en una fiesta. Es lo que te piden, ¿no? Te meten, claro. Tal cual, en una fiesta no puede ser poco ríos de Las Primas. O sea, estamos grabando material discográfico nuevo, ahora nos estamos preparando, hay una movida impresionante de producción, de hecho, con videoclips, o sea, estamos preparadas para la vuelta, porque el año que viene, en 2021, se cumplen los 35 años de vigencia de Las Primas, que no es poco. Qué genial, es un montón. Señor, Medavilla y Nacha Guevara. ¿Qué sentiste cuando estabas con tus hijas viendo? ¿Ves tu foto de fondo? Y estamos con mis hijas viendo, sí, porque estábamos mirando a Flor Torrente, que vos decís, mis hijas la aman, a Flor, además. Estábamos mirando a Flor, y en un momento, cuando escuchamos la devolución, cuando empezó Nacha, que dijo, que no sabía cómo definirlo, no le salían las palabras, estaba trabada, no sé qué le pasaba, hasta que llegó a decir que un tema boludo. Mamerto. Mamerto después le dijo Medavilla. Sí, Oscar. Sí, Oscar. Ella dijo un tema boludo. Un tema boludo. Tremendo. Y en el momento yo dije, qué raro, ¿qué le pasó a esta mujer? Me pareció rarísimo la devolución, ¿no? Me quedé, y mis hijas dijeron, ay, mamá. Cuando sigue, después Karina estuvo tranquila, ella es muy tranquila, de hecho somos vecinas, tenemos muy buena relación con Kari, ayer nos mandamos mensajitos. hablaste eso con ella, ¿qué se mensajearon? Nada, le dije que no se enganchara justamente con gente que no estaba formando parte de las primas hoy. O sea, porque hubieron algunas primas que se iban a hablar, hubo una que, bueno, salió a hablar. ¿De rapo? ¿Quién, Daniela? No, no, Daniela habló bien, Daniela habló bien, le mandamos un beso. ¿Quién derrapó? Bueno, yo no he quedado mucha entidad para no seguir con el tema, pero... Claro, si ni hablemos, pero que estuvo acá en... Estuvo, dijo que se me dio a Villa, un par de cosas que... Ay, me perdí eso, decime quién. No, después lo hablamos. Tiene autoridad, tiene derecho a sentirse tocada. Si formó parte del grupo. Se puede sentir tocada porque formó parte de las primas en algún momento y podemos todos salir a defender a las primas porque hubieron 70 primas, chicos, pasaron 70 primas. si salimos las 70... Familia grande. Qué familia grande, ¿eh? Qué familia grande de las primas, ¿eh? En Navidad, Don Trago. Pero no salió a defender a las primas, o a decir algo que no corresponde. No sé si es real, eso es lo que ya dijo. Y quiero aclararlo, porque obviamente hablé con Oscar, está muy dolido. Oscar no quiso hablar y no está bueno y sí, lo desmiente rotundamente, pero me dice, yo tampoco tuve tanta historia en mi vida, sé perfectamente con quién estuve y con quién no. Una historia de amor con él. Una historia de amor con él. No, ni siquiera amor, en un lugar, es para todos, y que Oscar no lo... Para... Sería machista. Dijo una cosa, porque yo quedo agarpando. ¿Qué dijo esta chica? Habló como que estuvo con Oscar, con él. Que tuvo un romance. Estuvo un romance con él y que, bueno, y encima Oscar no era muy bueno. Claro. Entonces, Oscar lo que dice, ya no está bueno, porque nosotros podemos debatir, bueno, el género musical, me gusta, no me gusta, vienen a ganar. No, totalmente. Por eso queríamos dejar en claro. Meterse en el terreno personal es otra cosa. Totalmente, por eso queríamos dejar en claro y presentarnos nosotras, que somos las que estamos legalmente autorizadas a hablar. Y si no, después se desparrama, salen las 70 que estuvieron. Totalmente. Una dice una cosa, otra dice otra y se empieza a desvirtuar todo y ni siquiera la prensa, la gente que está en su casa, ustedes, nadie sabe que hoy las primas realmente están trabajando con un proyecto nuevo. Además, las que tienen que defender son ustedes que tienen el producto hoy en día. Me parece que la que ya formó parte y se fue, bueno, ahora hay otro, el grupo es este. Y mucho menos salir a decir, la realidad es que nosotras no estamos de acuerdo con eso. Sí, porque se termina mezclando todo. Se mezcla todo. Un poco de la gente que se cuelga de este momento y no es nuestro caso, no nos estamos colgando en la situación. A nosotras nos nombraron, nos sentimos agredidas, nos pareció que era, que no tenía ningún sentido lo que dijo. Me parece que era una devolución hacia Flor Torrente con su equipo que estuvo divina, que de hecho nos mandó un mensaje, nosotros subimos, retuiteamos todo eso, un amor con todo su equipo. Y me parece que derrapó, porque yo digo, ¿qué pasó, Oscar? O sea, da una devolución lógica desde un hombre del medio que uno entiende que es serio, ¿no? Y de repente, de contarte con decir, yo odio a las primas, me parece que el tema es una canción... Mamerta. Mamerta. Yo le di a mis hijas al lado y mis hijas me decían, ¡ah! Mamá, ¿viste lo que dijo? Y mi abuelo... Y mi abuelo... Sin comer la liberola desde tu casa, claro. Y yo digo, bueno, ¿viste cuando decís...? ¿Cuántos años tienen tus hijas? 15 años y 13. Ah, adolescente. Y viste cuando vos decís, yo me sentí tan mal en ese momento, porque realmente nos sentimos mal todas, porque automáticamente fue... Se empezaron a escribir. ...grupo WhatsApp de las primas. Nosotras cuantas estamos en el día a día, haciendo Zoom, ensayos, charlas de producción y demás, y dijimos, chica, ¿qué pasó? O sea, porque no logramos entender, porque nadie le preguntó si a él le gustaban las primas o no, era dar una devolución en concepto de lo que Flor estaba haciendo. De la interpretación. Es cierto. A ver, a mí me gusta Marc Anthony, o sea, ¿qué tiene que ver? Y yo canto música popular, y a él le gusta Pink Floyd, y yo lo respeto. Pero lo que pasa es que ellos a veces evalúan también la elección del tema, y el tema condiciona un poco el puntaje. No siempre es por sorteo, o sea, los participantes también eligen un poco, bueno, este era por sorteo, pero digo, por ahí influye en el puntaje. Lo que me parece que es como violento, es por ejemplo, la actitud de Nacha Guevara, como que ella es demasiado para las primas, esa cosa de gastarlas, diciendo, yo toda mi vida aspiré, eso es violento, eso no tiene sentido, que decir, no me gusta el grupo, es suficiente. Te digo hasta que lo banco, porque te puede no gustar. Nosotros aceptamos que no le guste, no a todo el mundo le tiene por qué gustar las primas, no a todo el mundo tiene que poner en su cumpleaños a las primas. O sea, eso está, pero de más decirlo, es un género musical popular, como lo es Karina, la princesita, como lo es Riqui Maravilla. Sí, como hay gente que le gusta la música brasilera, como hay gente que le gusta... Como yo digo, yo escucho a Omar Cantor, y me encanta la salsa, soy fanática de la salsa, y canto música popular, me encanta llevar alegría a la gente, y es lo que me gusta hacer, pero no me parece que sea la forma con la que se dirigió. no hay una parte que vos no sentís que si ellos hubieran dicho, mirá, lo cantaste bien, lo cantaste mal, ocho, listo, pasaba, no hay una parte que no les combino este revuelo, porque todos nos replanteamos qué representaban las primas para nosotros, las veces que las bailamos, que me parece que esta crítica tan fuerte hizo que la gente de nuevo salga a decir, a mí me encantan las primas, a mí no, generaron un revuelo. se generó un revuelo porque de hecho nos mandaron, automáticamente empezaban a sacar mensajes que tenemos un club de fans importante, las primas en México hicieron furor, o sea, no es que uno subestima un poco por ahí el género cuando no conoce y demás, pero se han escuchado, o sea, 35 años de vigencia, es un montón de tiempo. Sí. Uno dice, ¿quién no las bailó? Dale. O sea, ¿quién no las bailó? O sea, vos decís, no sé, cuando él dice, no sé, yo detesto, una cosa que le parece como un horror, como que viene de decir, por favor, jamás bailaría eso. Son los que la bailan siempre. nunca te levantaste en una fiesta y bailaste, no me jodas. No, no baila, Oscar, pero bueno, pero porque él es amargo. Pero serenota. Es como que baile Gaby. No, no, vos re bailaste. Yo la fui a ver al teatro. Ay, te quiero. Si vos vas a ver al teatro todo, pero no sos el que está en el carnaval. O sí. O sí, es verdad, es verdad. Es verdad. No, pero todos estos que se hacen los cool y, viste, yo seguro. Los que, no, no, por favor, no las escuches. José María, ¿vos bailás las primas? Son los que después se ponen... José María, ¿bailás las primas? 16 años justamente. Vieron las primas a la fiesta que hice y tengo una foto con las primas que la otra vez intenté buscar, pero no la pude encontrar, anda a saber dónde está. Pero sí, cómo no, en mi casamiento se pusieron las primas. Era. Yo también. Siempre pedí la lista y era. Las primas. José, cuando teníamos 15 años eran puror. Puror. Porque eran el 87, más o menos, eran puror. José, es frasado. Era un cumpleaños de alguien con mucha plata, evidentemente, porque contrataba las primas en ese momento. Era un montón, claro. Con mucha plata, sí señora. Sabes que a mí señora, era con mucha plata. Porque en el 87 debe haber sido. Que cumplí 15. Cuando era un puror. Claro, porque en el 85 se grabó, en el 86 salieron y en el 87 estaban explosivas. A mí me extrañó mucho la devolución de Nacha Guevara de forma despectiva hacia ella, porque ella levanta siempre como una bandera de... ¿De qué? Sororidad. De libertad, de sororidad. Digo, y los que escuchábamos las primas éramos unos estúpidos. Hijo la decadencia de los 90, chicos. ¿Entendés? Digo, en ese nivel, digo, qué rara. Sí, se le pifió por los 80. Qué rara, digo, esa devolución, ¿no? Porque esa posta levanta una... A mí ya no me extraña de Nacha. No, digo, porque ella, que es la primera que pide respeto, que se le mira a los ojos, que si te das vuelta un segundo... ¿Pero qué tiene de actitud decirle a alguien, mírame a los ojos? Hay algo soberbio en eso, me parece. Lo autoritario. Hay algo de soberbia. Claro, pero ¿qué hay? ¿Y qué tiene este comentario? También tiene soberbia. Sí, claro, hay que escucharlo. Es decir, mientras yo peleaba por cosas importantes, ustedes volvían. Es súper válido, que haya peleado y sé que su historia de vida es como muy fuerte y del exilio y eso no está en tele de juicio. Digo, pero si a mí, particularmente, me gustaba en los 80 escucharlas a ellas, ella no me tiene que, ¿por qué juzgar ni ella ni Oscar Mediabilla? Decir que era un mamerto, que era un boludo, que era un tema pelotudo, que no tenía, ¿entendés? Digo, la verdad que a mí como no me pareció una evolución para nada constructiva y me pareció hasta irrespetuosa para ellas y para los que la consumían. Sí, porque en todo caso podían haber ido por el lado de que es una música más fácil de cantar que otras. Eso lo reconocemos todos. No necesitas un registro demasiado amplio porque no tiene agudos ni graves. Exacto. No es un desafío tan grande para la pareja, le voy a bajar puntaje. Si querés ir por ese lado como de evolución. Exacto. La canción no pide demasiado esfuerzo. Si vos pongas a analizar las grandes letras del rock nacional que son tan cool a ver qué letra te deja algo. Dar es dar. Dar es dar. Entender, tipo... Y todo a pulmón de Alejandro Lerner. Ah, no, no te metas con Lerner. Bueno, perdón, a vos te gusta. Pero digo, la letra no te deja nada. ¿Qué te deja? Pero también es innecesaria. Las comparaciones son innecesarias porque es comparar Está para divertirse. A estar un chiste. Esto saca la mano Antonio que mamá está en la cocina. Es una situación graciosa. Yo creo que él está queriendo jugar un papel de jurado villano. Quiere cumplir un rol que no le está quedando bien en esto de, no sé, porque Marcelo Polino es Marcelo Polino, Pachano es Pachano y ya está. A veces se lo come el personaje. Y entonces es como que me parece que está queriendo jugar un papel de villano. Paula lo padeció. Que no le estaría quedando bien. Entonces ahí es donde cae en la parte burda y en esta cosa de... No, perdón. Oscar es de los jurados más malos de la historia. El Latin American Idol, en Chile se ha ido del estudio. O sea, no se hace ni se comió el personaje y Polino al lado de Oscar es un nene de pecho porque Polino te hace stand-up y te mete un chistecito con lo que dice... Pero lo que no te lo sabe. Oscar estamos hablando de un jurado que sabe ser malo. Lo llamó el dueño de la BBC y le dijo, a ver si entendés cómo es esto. Es un jurado que sabe lo que hace. No es, digamos, no es que sí, él te puede saber dónde pinchar, dónde jugar, pero no es que uy, está queriendo ser Polino. Antes de que Polino sea jurado, Oscar ya sabía... Sí, estamos hablando de un productor además y demás. Lo que pasa es que me parece como que no está en ese rol. Está como jugando un juego medio extraño porque no se entiende sino la reacción que tuvo, ¿entendés lo que te digo? Porque ni siquiera Polino que lo hace súper divertido. No, fue un comentario desafortunado. Desafortunado, o sea, viste que te lo hace... Pero no te ningunean tanto. Esto fue como, viste... Y además lo volvió a repetir después de... Sí, la siguió, la siguió. Sí, una nota y volvió a decir lo mismo. No, y estuvo peor en la nota. El segundo día estuvo peor. Dijo, odio a las primas, odio a las primas. Lo vuelvo a decir, las odio. Pero para odiar primero tuviste que haber amado o algo. ¿Qué parte hay ahí? Si no sos indiferente. Ahí me está despertando algo que vos... Tipo, odiar es un montón. No me gustan. La verdad no me gustan, no las escucharía nunca. No te tienen por qué gustar además tampoco. O sea, nadie está poniendo el teléfono. Además no le hicieron daño a nadie para que las odien. Si vos me decís, bueno, fue un grupo que incentivaba la violencia. Pero pará un segundo. El odio que dice Oscar, el odio que dice Oscar, el notero le va a preguntar, dice, che, ¿qué dijiste de las cosas? Digo, mirá, no me jodas, las odio. A ver si me entendés. No me gustan las odios. No vayamos a la etimología de la palabra que las odia, que las ve por la calle y las escupe. No, está hablando porque él como que en la nota... Yo se lo preguntaría, José María. La verdad no me gusta las odios. Si es odio esta canción. ¿Qué dice odio es él? Bueno, claro. De último a que diga no me gusta. Claro, claro. Sí, pero no. Pero por qué lo dijo en el pie y lo dijo en la nota igual. Como regulando la apuesta. Vamos a hacer algo porque tenemos la nota. Vamos a ver cómo decía Oscar, odio a las primas, o sea, analicémoslo. Bueno, odio a ese grupo. Vamos a ver. A ver si era tan útil. Los recibimos acá en la pista, Mish, Hirsch y Flor Corrente. Yo tengo una prima que se llama Lupita. Las primas nos mandaron un mensaje así que le mandamos un beso enorme también. Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina. Dame un beso a Lupita que tu mami no nos mira. Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos quiera nos tendremos que cazar. Bueno, convengamos que esto no lo escribió ni Cortés, ni Serrat. Es un tema bastante mamerto, mamá. Sí, un tema que no te da mucho. ¿Qué te gustaron las primas? Esto es arte, ¿eh? Pero mataron a Nino Bravo, a Ricky Martin. Pero vos me estás hablando de las primas como si fuera Floyd. Las primas son las primas. El problema es que no, nunca bailé a las primas. Nunca me gustaron las primas. Yo tocaba rock and roll, no me gustaban las primas. Claro. No es tu banda, no es tu banda. Odio a las primas. Ah, no, 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 no. Para darle... Ok, ahora me quedó. Yo tengo una prima que se llama Lufita y ella tiene un novio que se llama Antonio y cuando su novio la viene a visitar comienza el problema cuando la quiere abrazar. Está muy duro con las primas. Está muy duro con las primas. Está bueno que la música nacional sea... Claro que estamos hablando de él. ¿Vos decís algo de las primas al aire? No, yo ahora voy a decir que me gustan las primas. Sí, sí, sí. Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Vos sabés que las primas me reencanta? Pará, te voy a decir algo. ¿Daniela de las primas? Sí, fue prima y ahí miente. Miente, no fue prima. ¿No fue prima? No. Sigamos. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Fue prima. ¿Qué otro tema? ¿No fue prima? No fue prima. La cuenta oficial de las primas. No está Daniela. Perdóname que te tire este tema acá. Endúlzame que soy café. No es prima. No digo todas las noches Tampoco todos los días Hace ya de vez en cuando Pero dame una alegría ¿En serio no te odias a las primas? ¿En serio? No me gustan las primas. No me gusta el trencito, todo eso. No me gusta el baile, eso de cosas de borracho. No me gusta. No me gusta. ¿Qué querés que... Esperá, ¿qué te parece? ¿No te parece artístico o nada? ¿Qué humo va a ser artístico? Te voy a meter una piña de acá. ¿Ves? Pero no te parece... Se puso la mano a Antonio, boludo. Yo he hecho otras cosas. Yo he hecho otra música popular. Yo he hecho a Floyd. Yo he hecho otra. ¿Qué otro tú? ¿Qué otra cosa podían hacer? Sortear un auto, no sé, alguna cosa. Es imposible con este tema. Hacer algo mejor de lo que ustedes hicieron. Ok. Cuando a mí me llame el juez, yo diré... A mí las primas no me gustan, señor juez. Divino. Estuvieron divinos. Estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Su equipo maravilloso. Lo dieron todo, ¿eh? Ese final. Pero lo dieron todo. Además, lo hicieron divertido. Y me encantó porque hicieron... Y con respeto. Totalmente. No se burlaron. Claro, porque no lo... No hicieron todo. Satirizaron. Nada. No hicieron un acting así como burdos. Pero igual con un show, ¿no? Ella con una cosa así linda, graciosa. Muy fresca, pero sí. Y además hicieron un popurrí que me encantó. Este, que se lo vamos a sacar. Sí. Me encantó el popurrí que hicieron. Para llamar un popurrí de tema. Les quiero decir algo porque Oscar Medavilla dijo mamerto. Dijo, es un tema mamerto. Busqué la etimología de mamerto. Dice así. Que deriva, bueno, del latín, bla, bla, bla. Tiene dos significados, mamerto. El número uno significa... El más fuerte de ti primera. Falto de inteligencia o entendimiento. No entendió el tema. Se usa como sustantivo. Los sinónimos, véase como tonto. Y los antónimos, astuto y sabio. O sea, para lo que él dijo, era congruente. Es un tema falto de inteligencia. Ahí Karen dice que no entendió el tema. Pero el segundo sinónimo de mamerto también es con ideales socialistas. O sea, que también... O sea, es que es como... En Colombia se le dice mamerto a una persona que lucha por sus ideales socialistas. No, al revés. Pero ellos justo que se jactaban de eso. Un tema sin contenido. De hecho, dijo... O sea, hay que bailarlo como borracho. O sea, el que está en pedo lo baila y que no, no. Viste que en un momento lo dijo de la nota. Sí. No lo había escuchado. Justo capté ahora en ese momento. O sea, que la gente que baila las primas está en pedo nada más para bailar las primas. No, güey, pará. Vengamos que no es un tema, que no es una poesía que hay que interpretar. Es un tema simple. Es un plan, pero es el tipo de música que... Total, es como... Estos temas que uno escucha y que le gusta, no tienen contenido. No tienen y es verdad que no tienen contenido. Agarré un tema de los Beatles. Submarino amarillo. Sí. Decir submarino amarillo, contenido tiene. No, pero perdón, José. Igual diciendo en esto. Submarino amarillo, vos lo podés poner y a lo mejor lo escuchás. Porque tampoco es tan bailable. Las primas, vos lo ponés para bailar. Si suena a las primas, vos bailás. No, no, pero hablo del contenido. Estamos hablando del contenido. Que se jactan de que no tiene contenido. Decime qué contenido tiene... Submarino amarillo, te agarran lo mejor de la música mundial. Los Beatles. Decime quiénes son marinos, qué componido tiene. Obviate para bailar. Es otro punto y tenés razón. Claro, pero digo, tiene que ver porque el objetivo de la música es diferente. El de las primas es justamente el objetivo. El objetivo es levantar el ánimo, bailar. Entonces el contenido no tiene tanta importancia. Es como dijo Moria. O sea, si vos te ponés la primera, te levantaste y bailaste, ya está no hay nada que decir. Claro. Moria estuvo fantástica. Los decadentes, chicos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche. Somos los piratas. En los bailes, en los saunas. Vos estabas comentando, de hecho, que yo no lo sabía. Chicos, los pericos. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. Igual que sí. ¿Qué decías? Yo estaba escuchando esta cámara que había dicho que él había producido, no sé si algún material discográfico de la Mona Jiménez. Sí. Él se ha tomado todo el vino. Sí. Hola, Gerard. Te requiero, Mona. Te requiero, Mona. Esa canción él, me parece. O sea, es como... Él produjo muchos discos de la Mona. No, que yo no lo sabía. Me tenía justo ahora cuando lo dijo. Bueno, igual la Mona tampoco es que nunca... Ponerle que haya sido. Esa canción es por los derechos humanos tampoco. Esa canción es por los derechos humanos tampoco. No sabemos qué discos de la Mona. Sí, sí, pero digamos que tampoco tiene mucho contenido porque forma parte de la fiesta. Si vamos en algún punto, todo lo que forma parte de la fiesta y podés escuchar las letras, claramente no es que... Pepe, pepe, pepe. Tienen que ser así las letras. Totalmente. Chicos, tienen que ser así las letras para bailar. Sí, tal cual. Igual mirá lo que provocaron las primas que ahora hay un ritmo nuevo en el cantando que se va a llamar Carnaval Carioca y obviamente van a... Ay, qué suerte. Pensé que se iban a llamar las primas. Son los hijos de pan. No, pará. Y van a ir cantando todas las que fueron primas. Fátima, Flores, Daniela, las primas... Y las chicas van a venir a abrir el ritmo. O sea, a pedido de Marcelo Tinelli... Estamos invitadas para el viernes. Estamos convocadas para el viernes. El viernes van a venir a abrir el ritmo nuevo. Muy bien. Porque Marcelo Tinelli las avaló y hasta dijo que no estaba de acuerdo con las palabras que tuvo Oscar Mediabilla para... Te queremos, Marcelo. Te queremos. Porque a Marcelo le encanta lo popular. Es más, Marcelo se enoja cuando cantan en inglés, en el cantando. Él le gusta... Pero Marcelo las llevó a las chicas un montón de veces. En un cumpleaños de Marce. Los número uno, Marcelo, Susana, Gerardo Sofovich, todos ellos... Como origen maravilla en su momento. Las llevaban... Iban a los programas ellas. Ellas hicieron teatros en la calle Corrientes, encabezaron... Y picos de rating. ¿Entendés? Digo... Yo no sé toda la gente de la que hablan Nacha o Oscar si tuvieron tanto éxito como tuvieron las chicas y 35 años de vigencia. Tuvieron programas de televisión. Justamente Marcelo Tinelli es como el gran ejemplo de lo popular en este país que fue sumamente criticado. Me acuerdo una vez que lo había criticado Fito Páez. Lo criticó a Tinelli. ¿Y Tinelli qué hace? Va y pone de cortina musical un tema de Fito Páez. Sí. ¿Viste? Como para decir... Bueno, estás quedando. Mirá, claro. Entonces, son años que Tinelli vienen amando esto. Por eso creo que también sale a bancar a lo popular. Tal cual, tal cual. A nosotros nos encantó que saliera a bancarlo Marcelo porque después de ver eso ahí en casa cuando Marcelo mandó el tuit, yo dije... ¡Ay, qué suerte! Alguien que me banca. ¡Qué bueno que alguien nos banca, por favor! Y Moria también. Moria, agradecías Moria también. Y porque Moria es una prima más. Sí, sí. ¿En qué? Moria dijo que me encanta. Y me dijo, bueno, nada. De hecho, también hicieron películas con Porcelio Olmedo donde Moria también estaba. No, y era cine popular que también lo vivía matando la crítica, ¿no? Había gente que decía, ¿cómo voy a ver eso? Criticados como por pasatistas. Era una época muy difícil de la Argentina en la cual los que estaban comprometidos políticamente eran quizás los que estaban como mejor vistos, entre comillas, y criticaban al resto. Pero bueno, cada uno tenía su función en la sociedad, tal cual, ¿no? Por supuesto, también. Y contanos lo del INADI, porque eso es lo más grave, digo. Bueno, en realidad eso lo seguimos evaluando, no se descartó, nosotros tenemos el asesor legal que se está encargando de todo eso y se está viendo si se hace la denuncia o no. Eso se está evaluando. Para que no se haga la denuncia, ¿qué tiene que suceder? Pedir una disculpa como corresponde. Pública. Pública. Me parece que es lógico. ¿A qué frase particular de alguno de los dos que te haya molestado? Odio a las primas. Eso fue. Odio a las primas. Pero eso es una apreciación personal. Sí, bueno, por eso no es discriminación, ¿eh? Es una apreciación personal. Mirá que yo las banco, saben que mi postura cuál es. Pero eso discriminación no es. Nosotras nos sentimos ofendidas por eso. Claro, nada. O sea, ofendidas por... Eso seguro. Y tiene razón. Ahora, ¿qué dice nuestro asesor legal, señor Marcelo Biondi? O sea, por ahora que iríamos con eso. Con el tema de... Cabe la denuncia. Cabe la denuncia. El asesor, digo... Él dice que sí. Claro, porque digo, también puede ser una denuncia no contra discriminación, sino contra... No, como un discurso de odio. Un discurso de odio, José. Sí, sí, sí. Nosotras igual estamos esperando que él se retrácte, que nos diga, chicas, todo bien, la mejor con ustedes. Que en realidad no me gusta el grupo. Bueno, bien, lo veremos. El día de hoy es una buena oportunidad. Ahora, vos estás más enojada con... A mí me molestó mal lo de Nacha, ¿no? A mí Nacha me enojó muchísimo igual. Lo que no me gustó de Medavilla fue eso, odio a las primas. Y Adán lo dijo con una... ¿Viste cuando vos sentís que alguien realmente... De corazón lo dijo, ¿no? Viste, como un sentimiento. Como yo dije, ¿pero qué le pasó? ¿Tuvo algún problema personal con alguna? Sí, igual yo siento que lo dijo porque le hinchó las pelotas el notero, ¿eh? Sí, yo también. Sí, yo también. Siento como que el notero dijo, va, hasta las odio, las odio, no me jodas más. Pero no por el sentido de que las odio en serio. Claro, y jueves y viernes se dijo, el viernes dijo, lo vuelvo a repetir, las odio. Está bien, pero es una cosa... Si quieren que se los diga en cámara, las odio. Pero es una apreciación personal. Pero cuando vos decís las odio a las primas, estás hablando de un grupo musical, no estás hablando de una persona, ¿no? No, claro. Es como decir, odio por decirte a ver un programa de televisión, no quisiera nombrar. Odio hay que ver, la verdad. Odio los decadentes. Odio hay que ver, claro. Claro, es un odio musical, ¿no es? Muchos dijeron, claro, odio personal. Claro, explayó demasiado desde lo burdo, desde lo poco ético. Se explayó demasiado. Está bien, pero hay que diferenciar. Cuando vos no te gusta, cuando alguien habla de vos, a todos nos ha pasado, no me gustó, como habló de mí, es horrible, de un delito o de hacer una denuncia. No todo configura un delito. Hay gente que no te gusta cómo habla de vos. No, yo no lo tomo como un delito, sí lo tomo como algo que realmente se pasó de la raya. Yo digo, hay un límite para todo. Muchos se pasan de la raya a la tele, pero no. Porque hay un juego mediático que todos lo conocemos muy bien y sabemos que también en el cantando y en el bailando hay un juego mediático siempre. Eso siempre garpó y está muy bien, pero hay un momento en el que hay que poner un límite, decir, listo, fantástico. No, mido mis palabras, no voy hasta cualquier lado. Claro, esos límites lo siente la persona agredida. Nosotros le podemos decir, no, la verdad que no fue ni discriminación, ni ofensa, ni nada, pero si ellas se hicieron así. Y además, aunque no sea un delito. Que no le salía, no le salía, no le salía. Arrancar, te lo van a arrancar. No arrancaba, Nacha, no arrancaba. ¿Qué pasó, Nacha? No le salía. Le hicieron tum, le dijo, es un tema boludo. Le dije, pero ¿qué pasó? O sea, un tema boludo, está bien. Decí, no me gusta, Nacha. Somos todas mujeres, además, somos todos colegas. Me pareció un exceso, chicos, realmente un exceso total. Así que, ¿cómo termina esto? No sé. ¿Cómo sigue? Y de Nacha, ¿esperás alguna disculpa? Bueno, el viernes se va cantando. Yo pienso que sí, yo creo que lo van a hacer. ¿Se la vas a pedir si no les sale a ellos? ¿Qué le piensan decir el viernes si tienen la oportunidad finalmente de ir? A mí me gustaría preguntarle realmente por qué dijeron lo que dijeron. A mí me gustaría preguntarle por qué, Oscar, por qué dijiste odio a las primas. Tengo una información de adentro de la empresa, perdóname. Contame. Que ni siquiera la chequeé con Gaby. Me parece que es una de estas dos personas, no va a dar la cara el viernes. ¿A vos te pidieron un cambio jurado para el viernes? Se habló el viernes a última hora. Que cuando se enteraron que iban las primas. Dejar claro como productor que el musical de las primas va a estar, o sea... O sea, estamos confirmando, el viernes en el cantando van a estar las primas abriendo, van a cantar. No confirmes qué día. El ritmo... Así no se baja nadie. El ritmo carnaval carioca lo abren las chicas. Ahora, ¿es cierto que dos jurados cuando se enteraron esto elevaron la consulta de poder no estar? No me llegó directamente, pero yo escuché lo mismo porque yo tengo la cucaracha conectada con ellos. Así que escuché todo lo que decían. ¿Qué tienen, teatro? No hay teatro. Se van al cine. Se sintieron mal de golpe. Bueno, Nacha por ahí tiene la famosa masterclass. Sí, que es grabada igual, pero no es. Ah, entonces no la tiene. Si no, ustedes le pueden dar, si ella dijo que quería una masterclass por parte de ustedes. Bueno, se la podemos dar, sí, sí, sí. Sería un buen... Mirá si te haría el viernes enseñándole a Nacha. Oscar diciendo, chicas, perdón. A mí me encantaría que Nacha y Mediabilla estén haciendo el pasito de Saca la mano Antonio, por ejemplo. Yo quiero un trencito con los dos. Me acuerdo que Nacha Guevara bailó la pollera amarilla, que tampoco es una letra que tenga muy, mucho intelecto. Bueno, literario. Con periodo social. Claro, estaríamos... No, pero, no, digo... Sí, estaríamos dentro de lo que Oscar está opinando hoy de nosotros. De la Pana y de la Banco también a... Qué ridículo de eso. Ay, no, no tiene contenido social, no bailo. ¿Qué es eso? Y bueno, es lo que más o menos le dijo a ella. Bueno, en algún momento dijo que borracho solamente... Bueno, o sea, que hay que estar borracho para bailar en... Bueno, hay cosas que son ridículas, que no se pueden tomar como algo para debatir. Porque entonces es un plomo la vida. Si no podés... Nada que no sea inteligente, no lo podés disfrutar, entonces... Tenía ganas de esplayarse el señor Mediavilla, evidentemente se esplayó muy ampliamente, no de la mejor manera, pero bueno, no lo hubiera esperado. Me parece que por esa frase va a pedir disculpas, Oscar, por el odio, pero igual va a sostener que no le gustan las primas. Pero está perfecto, yo lo banco en eso. Si vos odias. Y están todos sus derechos. No, pero si vos odias algo. ¿Qué? ¿De un viernes al otro cambiás tu sentimiento? No, decís perdón por decirlo. Ah, lo sigo, lo sigo, lo sigo. No es que las amás ahora, que amás el tema, ¿no? Claro, por eso. Yo tengo una canción que odio, y si a mí un día me la pusieran, y yo soy jurado, cuando sea jurado él cantando, voy a decir yo odio esta canción. ¿Cuál? Igual vuelvo a repetir algo. ¿Cuál? No, porque se me va a enojar Fernanda. Hay una de Lerner, me muero. No voy a decir nada, porque no sale. No, pero a mí no me molesta, porque yo creo que todos lo odien y yo sola lo amo. Ay, qué bien. Igual vuelvo a repetir lo que dije el viernes, que ellos no están para evaluar el tema. Claro, claro. O sea, ellos están para evaluar cómo canta Flor Torrente y Michelle. No está para evaluar si el tema es lindo o es feo. Si tiene contenido o si no. Mirá, a lo largo del certamen lo criticaron, o sea, esas cuatro personas que están sentadas ahí, criticaron. A Ricky Martin, a Chayanne. Karen, tendría que haber venido como Ricky Martin. Mirá si lo teníamos acá. A Cris Morena. A Julieta Venegas. A Julieta Venegas. O sea, Oscar Mediavilla la criticó a Julieta Venegas y después se retractó porque se acordó que era amigo del productor. Digo, toda gente que es número uno. O sea, no estamos, no por menospreciar ni nada, pero a nivel internacional. Digo, son figuras latinas que triunfaron a nivel internacional. Sí, total. O sea, a mí me parece demasiado. Sí, pero David, ¿sabes lo que pasa? Esto lo hemos hablado y está mal que obviamente critiquen a los intérpretes, pero el código del cantando, del bailando históricamente se ha mezclado todo. ¿Cuántas veces bajan un puntaje porque pusieron un tuit? O Soledad Silveira le bajó un puntaje a una participante porque hacía 10 años había hablado mal de una participante de Gran Hermano. Pero no está bien. Lamentablemente se mezcla todo. Pero no lo naturalizamos como que esté bien. Sé que no está bien, pero es un código que ya está implícito en este tipo de programas, lamentablemente. Sí, a mí lo que sí me parece que es verdad es que de última todo lo personal, como fue lo de Oscar con Alexander, la princesita que también un día puso un uno. Si vos tenés una discusión, te cruzás y decís, ¿sabés qué? Te pongo un uno, como en el colegio. Pero un tema que te toca por sorteo, que vos no tenés nada que ver, y me parece que ahí sí no deberían evaluarlo. O la ropa, si vos... Pero, Denise, Denise, a eso, han bajado puntos por la ropa. Y los que le dan el vestuario, se la tomen con las luces. O sea, hay realmente una mezcla que lamentablemente perjudica al participante. Paula los padeció. Sí, sí, hay una mezcla. Paula, que fue nuestra Madonna. A Madonna la querían. Perdón, perdón, algo más. Algo más, chicos. Han bajado puntaje por la previa, porque se aburrieron en la previa. Es verdad, es verdad. O porque no tenían previa. O porque no tenían previa. Claro, no hago nada para no aburrirlos. Y era, no tenés previa. Bueno, también se la agarran por algo personal, como se la agarraron a Lola La Torre, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Un kit? No, Nacha Guevara no le dio ninguna devolución de lo que cantó, ni nada, ni la saludó. Y fue por algo personal. Horrible, sí, no se entiende. O sea, no entendí. Por eso, a lo que voy, que no te sorprenda que ataquen al, digamos, al autor de la canción. Porque es lógico. El autor de la canción, de hecho, está enojadísimo. Justo hablé con Josefina, que es una de las integrantes, que es una de las pioneras de la que arrancamos. El autor es chileno y está radicado ahora en México. Se comunicó con Josefina, no recuerdo bien el nombre ahora, perdón, Jose. ¿Es el marido de Nancy y la guerrera? No, 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 no. Después chequeó bien el nombre, perdón, Jose, me lo dijo. ¿Qué es un mamerto? Claro, que aparentemente es un mamerto. Claro, que escribe cosas mamertas, sin inteligencia. Le fue muy bien al mamerto con esa canción. Y al mamerto facturó millones. Se ve que todos somos mamertos porque todos amamos a las primas. Y está súper ofendido, súper ofendido también por el... Bueno, por supuesto fue el que compuso el tema, cómo no se va a ofender. Obvio. O sea, está claro. Pero bueno, pero bueno, estamos bien igual. Bueno, y después de tanta crítica, las chicas fueron las víctimas, las primas, que la ligaron desde su casa, mirando así con una picadita, y les cayó la guillotina desde el quinto. Juntamente, ¿no? Pero la que estaba ahí poniendo la cara, que le tocó esa canción, fue Flor Torrente, que ella se tan felices como la hizo, y disparó contra Oscar Mediavilla. Mirá, Flor salió a defenderse. Yo tengo una prima que se llama Lupita, y ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. ¿Qué te parecieron las primas en versión de los chicos? ¡Uh, uh! Pero no, espera. ¿Qué te puedo decir? Hicieron el mayor esfuerzo. Y eso está muy bien. Ahora, cuando el tema es tan, 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 tan. ¿Qué es? ¿Viste? De fiesta. Por más que haga... ¡Tan, boludo! ¡No, boludo! Las primas, Nacho, las primas. ¡Antonio! Pero vos no bailás este tema en los casamientos. No, mi amor, no. Pobre Tony. No puedo, no puedo. No puedo porque forma parte de la década de los 90, de la decadencia cultural, de todo, ¿viste? Saca la mano, Antonio, que mi mamá está en la cocina. Dale un beso, le un fita, que mi mamá no nos mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. No me gusta, ¿qué querés que...? Espera, ¿qué te voy a decir? ¿No te parece artístico o nada? ¿Qué uno va a ser artístico? Te voy a meter una piña de la cabeza. Pero, ¿no te parece...? Saca la mano, Antonio, boludo. Yo he hecho otras cosas. Yo he hecho otras cosas. Yo he escuchado a Floyd, yo he escuchado a otro... Pink Floyd. Hacé otro tool. Oscar dice lo que dice, por la canción que ustedes cantaron y le pusieron todo el esplendor y el amor y te la... te la... te la tira lo que te tira. Es una apreciación personal, qué sé yo. Para mí es una canción y todas las canciones son canciones, pueden gustarte o no. Y detrás de eso hay seres humanos que crean esa música. ¿Te guste o no te guste? Y no podemos negar que a todos nos levanta la cola de la silla y nos pone a bailar. Y me parece divertido, me parece un desafío, porque no por nada, pero no sé si hubiese pasado por mi cabeza en algún momento cantar esa canción y digo, si se nos presentó esa canción, adelante. Me parece divertido, esos son desafíos. Claro, entiendo, de las personas que escribieron o que interpretaron y cantaron e hicieron que fue un gran éxito, es una canción que siempre, como decís vos, te levantás y la bailás. Total. Pensás en ese sentido, por ahí, la evolución. ¿Te da un poquito, porque vos sos como muy empática, te da cosita que digan eso desde el jurado? Qué sé yo, cada uno que se haga cargo de lo que le corresponde. Yo no digo esas cosas, porque me parece que detrás de eso hay manos. Hermosa, Flor, hermosa. Aparte es una tierna. Sí, divina. Y además, ahí está, es una contestación perfecta, simple, contestó lo justo y necesario y dijo lo que tenía que decir, precisa. Falta precisión a veces para poder definir algo cuando uno quiere decir algo. Claro. Ahí están los músicos, hay bailarines, hay coreógrafos. Estamos hablando de una chica jovencita, ¿no? Hay un grupo de gente que trabaja atrás de un producto y Oscar y Nacha lo saben. Sí, igual eso no quiere decir que no puedan ellos ser críticos de un producto, porque... Sí, que critiquen lo que quieran, obvio. No ofenderlos, pero sí decir, no, la verdad que este tema no me movilí, no me gusta, lo que sea, porque siempre hay gente detrás de todo y todos hacemos críticas. Sí, obvio. Sí, tal cual. Y además, es verdad, lo que decía, Denise, este tema les tocó por sorteo, ¿no? Es el de los sobres. Sí, el de los sobres es el primero que sacaron y ellos decidieron no cambiarlo. Y está perfecto. En realidad, por elevación es una crítica a la producción que pone este... Agá, este claro, a vos que pone este tema en los sobres. Por eso está tan indignado. ¿Por qué? Si querés, sí, bueno. Si querés, tengo más. Es verdad, ellos tienen que ver qué hace uno con el material que les toca, ¿no? Entonces, la verdad que la devolución no tiene... Igual me parece que si, Oscar, si hubiera... Si hubiera puesto a explicar un poco más, hubiera sido más medido. Me parece que en esto de querer resumir, bueno, no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Bueno, las odio, porque el carnaval, cario... Por ahí podría haber explicado un poco de... Bueno, hay una tendencia de música que es para bailar, es esto que decía, Flor, te saca la cola de la silla. A mí ese tipo de música no me gusta. No coincido. Si hubiera explicado un poco más. O sea, musicalmente no te podés lucir. Productor, es básico, vocalmente. Si hubiera, no sé, se hubiera explayado. Se hubiera explayado desde otro lugar. Karen, ¿y es verdad esto que yo conté que hay una de ustedes que es lírica y que Patricia la hacemos para trabajar? Sí, totalmente, Josefina Estela. Josefina Estela fue convocada por Patricia. No pudo trabajar porque en ese momento estaba con otros proyectos de trabajo, pero sí, Jose, una cantante increíble. ¿Ah, es cantante lírica? Es cantante lírica, pero no saben lo que canta. Yo le digo, me despeinasco, es una maravilla, es un placer escucharla. Karina Rani está, bueno, que también hizo mucho periodismo. Fátima, Fátima fue tu compañera. Fue mi compañera, muy bien. Con Fátima hemos hecho gira en Perú. Tuvimos casi un mes, un mes y medio en Perú trabajando. Fátima Flores, Daniela Muñoz y Verónica Donán. ¿Ya imitabas gente, Fátima? No. Ah, no. No, y eso, ¿sabés qué? Se lo voy a reprochar cuando la vea. Porque en la gira yo digo, pero ¿cómo no me imitabas a alguien para que nos entreteníamos un ratito? Y nos reíamos un rato. Claro. No, no, ella era muy de cuidarse, de estar siempre con el agüita, muy sana, Fátima. Fátima era de las que no salía de noche, de las que no se escapaba. Nosotras hacíamos la que nos rajábamos a la noche a escondidas. Y ella era ahí tranquila. No diría nada de que salimos y ella se quedaba. Ella se prolija, hacía todo bien, todo prolija. Disciplinada. Totalmente, sí, totalmente. Como ahora. Sí, como ahora. Es verdad. Totalmente. Para no hacer lo que hace, tiene que ser muy disciplinada. Muy. Sí, muy. Pero además es con los tiempos, con los horarios, con todo. O sea, nada que ver con nosotras. Che, salimos. No, yo no, chicas. Claro, con el agüita, durmiendo ocho horas. Qué amable. Ya estaba con el novio que tiene ahora. ¿El marido? Claro, sí. Con Norbert. Sí, sí. Porque hace mil años que se nació y estaba con eso. Sí, sí, en el año 2000. En el año 2000, chicas. Sí, hace un montón. Sí, en el año 2000. Toda la vida junto, parece, ¿no? Sí. Que ahí arrancó, en realidad, Fátima, porque antes no venía haciendo nada. Ella había estudiado, quedó con Pepito Cibrián, que es la gran bailarina, además. Sí, baila re bien. Sí, baila muy bien, muy complejo. Pero viste, no había que salir de noche, Karen. Es verdad, no había que salir de noche. Yo me quedé en eso. ¿En qué fallé? O sí, la pasaste bomba. Claro, la pasé bomba, chicos. La pasé bomba. Y hoy, gracias a Dios, tengo esta gran oportunidad de que me convocaron para estar nuevamente en las primas, estoy feliz, les agradezco en serio a toda la producción que está trabajando. Adrián Colaitis, perdón, es nuestro productor discográfico. Hay mucha gente trabajando detrás de las... Karen, ¿y en la regla de mayor furor había famosos que se les acercaban? ¿Viste algún romance con algún famoso? Uh, te metiste en un tema, en un terreno. Era la época que mandaban a Alicia Rebrillán. Chicos, me voy a parar, Turquita, ¿eh? Atención, te quedó una pregunta, Karen. Le quedó la pregunta de qué famosos se le tiraban lances, con quién se quedó, con quién no. Y ahora, bueno, ¿me invitás el viernes a hacer una prima? ¿Puedo ir a hacer una prima más? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá, ya estás cambiada. Vamos a bailar con bolsillo, che. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. ¡Una pausa, eh! Saca la mano, Antonio, que me puedo embuscarar. Y si mamá nos quiera, nos tendremos de cantar. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo embuscarar. Muy bien, acá seguimos, eh. Ay, hoy no le hicimos nada a José en el corte. Sí. Es verdad. Se fue, me fui, me fui, no me agarrás más. Se fue, nos abandonó. Bueno, escucho, porque siempre hacemos videitos y lo subimos ahí todo deformadito. Bueno, claro, estamos todos muy, con cambios de ánimo. Se armó un quilombo. Lo voy a decir en mala palabra. Mira, porque se dividió el jurado, que Flopi Tesouro sí, que Flopi Tesouro no. Parece ser que hubo un corte ahí, que obviamente tenemos imágenes del corte y todo. Un corte muy tenso. Oscar quedó un poquito en el medio porque tenía que definir. Vamos a ver este resumen y finalmente Flopi Tesouro se fue. Vamos a ver el resumen de lo que pasaba. A ver. La segunda pareja salvada por nuestro jurado será la de Flopi Tesouro y Pablo Turturielo. O será la de Cintia Fernández y Facu Magrané. No se ponen de acuerdo en el video. Uy, uy, uy. Les costó mucho la primera. Lo que vimos esta noche no está bueno. Es decir, eso es que quede claro para todos los participantes. Pero además se mezclan cosas personales. ¿El cariño tuyo, por ejemplo, o no? Perdón. No, no, no. ¿Qué cosas personales? Se mezclan cosas personales. Porque ¿sabés qué pasa? Si no lo aclarás, va a parecer como que yo estoy votando a alguien que no... No, no, no. ¿Por qué va a aparecer? ¿Por qué te acercas de algo que nada que... Porque es lo único que puedes hacer. O sea, se mezclan cosas personales que... No sabía que se podían dar datos. Si te pueden dar datos, buenísimo. Bueno, ahí está hablando Mediavilla con Moria Kazan. Hubo un cruce con Karina. Ahí están señalando. Fíjense, Nacha también está hablando. ¿Qué pasó, Karina? No, nada. Acá. Show, señores, show. Quien no lo entiende, quien no lo entiende... Sí, pero te enojaste un poquito. Porque pusiste cara, a ver, aclaro, para no es... Acá hay cosas personales. ¿Quién hizo el primer comentario? Moria Kazan. Ok. Hola, Moria, ¿cómo estás? Moria, ¿todo bien? Bueno, ¿qué pasó con el jurado? Voy a hablar, mi amor. Pasa de que empiezo el fin de semana largo. Soy mujer de mayor de edad, de riesgo, no hago más notas. No me rompa más la pelota. ¿Te enojaste con Karina? No, no estoy enojada para nada. Estoy escribiendo a un amigo. Ella se reaccionó, ¿no? Reaccionó. ¿Hizo gestos cuando hablaste vos? ¿Le aclaraste de cosas personales? ¿Ve a ver con Floppy? Sí, puede que se mezclen cosas personales y no lo que sucede realmente en la pista. Puede serlo. Doy la derecha porque sabe Moria mucho. Tiene el poder de salvar en este ritmo Karina en la princesita. ¿A qué pareja? No lo decí yo. Acá ya había una decisión tomada. Quiero aclararlo. Porque después sacan conclusiones que no son ciertas. La pareja salvada es la pareja de Cintia Fernández y Facundo Magrán. ¡Cintia Fernández! Por 56% de los votos, ustedes decidieron que siga en el cantando Lucas Espadafora. ¡Eso! ¡Lucas Espadafora! Ahí se saluda Karina con Moria. Ahí se saluda, no sé qué fue el intercambio, lo que hubo, qué fue lo que pasó. Pero están aclarando el tema de lo personal. Ya vieron cómo reaccionó Moria cuando fuimos a hablar con ella. No, no, que yo no tengo nada que acotar ni que decir, no, es lo que pasó ahí ya. Pero vieron que se apaga la fama y está todo bien, estamos charlando, lo más bien. Sí, lo vimos. Moria, ¿todo bien con Karina, la princesita? Pero todo perfecto. ¿Se aclararon todo? Porque estaban... Nada, nada, chicos, no hago nota. Todo perfecto con la señora y la que... Dice que esto es un show, le decías. Además, lo tenemos claro, nos respetamos muchísimo y yo es la que sugerí que la que decidiera y la que tiene el voto secreto. Cuando no nos estamos poniendo de acuerdo, la señora está todo perfecto. Yo lo que quiero aclarar es que como jurado, si empezamos a tirar palitos, tipo empezamos todos a decir quién salvó a quién, no sé si conviene. Y no es por amenaza, no me conviene a mí, no les conviene a ellos, no, nada. Digo, si quieren arrancamos. Pero no es la idea, no lo voy a hacer. Mirá, con su comentario de que son cosas personales, lo primero que va a pensar la gente es que yo ya tenía definido que a Flopio no la quería salvar. Y sin embargo, vos viste la relación que dio con Turtu, compartimos entrenador, yo lo amo y qué más quiero que siga. ¿Qué te dice? Tampoco quiero mandar al frente qué es lo que sucedió, no lo voy a hacer. El jurado estaba difícil, no quería, no se podía decidir y la presidenta del jurado después decidió. La presidenta del jurado, ¿vos lo presionó? Mentira, no señor, eso es mentira, yo no decidí. No quería no dejar de aclarar esto que pasó porque si no parecía que la que tomó la decisión fui yo y acá había una decisión tomada y no era mí. Karina está diciendo la verdad. El tema es este, dos personas que serían como una mitad del jurado no querían salvar a Flopi y se resolvía con las otras dos. ¿Nacha y Karina no la querían salvar? Sí, en un principio esa tercera persona estaba del lado de las dos y después cambió. Oscar. No voy a dar nombres porque no. No, no, igual esto lo contó Ángel de Brito. Dijo que Karina y Nacha no querían salvarla a Flopi, que Moria sí y que Oscar como que hacía lo que quería Moria, algo así. Eso dice él. Y después no sé qué pasó. Oscar, tengo entendido que le parecieron un desastre las dos, textual. O sea, le parecieron... Todos, los cuatro. Le parecieron un desastre todos. Los odio a los dos. Entonces era como que... Odio lo que hicieron. No, no, pero de verdad era como... Me da lo mismo todo. Todo porque no salvaría a nadie. O sea, según Oscar no hubiera salvado a nadie. Entonces, bueno, quedó ahí. No puede hacer eso. No, claro, tiene que salvar a alguien y entonces... Es como que nosotros, digamos, no tenemos ganas de hacer programa. Claro, no, yo no opino nada de nada. No opino. No, 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 pero no por no salvar, por no trabajar. Porque ninguno alcanzaba el nivel y cambiaría la... El trabajo es, le decimos al jurado que no se ponía de acuerdo, es salvar a la menos peor, por lo menos. O sea, algo te tiene que transmitir, alguna de las cuatro algo te tiene que transmitir. A la menos peor, qué sé yo. O sea, es el trabajo, nada más esa... Es decir, bueno, para mí es este, dale. O sea, tampoco es que le estamos pidiendo física cuántica. Lo menos mamerto, no sé. Lo menos mamerto. No puedo conozcarme de avisa, Gabi. Está re enojado. No, no, no estoy enojado. Ustedes lo defienden mucho, que es diferente. Hay que compensar, claro. No, yo no. Se va Karen y no nos dijo con qué famoso... Sí, con qué famoso estuvo Karen. Ah, dale, dale, que nos queda un minuto. Yo le voy a hacer adivinar. Me han cantado Tonta y me han cantado Lo Mejor del Amor. ¡Apa! Lo Mejor del Amor. ¡R! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Alvinaron uno y me ha cantado Tonta también. El de Comanche. También. ¡Ah! ¡Apa! ¡Muy bien! Y hubo amor, así o fue un touch and go. No, 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 no. Con Ariel estuvimos siete años. Siete años en Paraguay. Ah, mirá. En el auge de Comanche. Y con el Ro tuvimos dos años. Ah, mira. ¡Ah, el reno! No, eso nos importan, nos importan los touch and go. Uy, ahora van a salir. Queremos quiénes te escribían, políticos, jugadores de fútbol. ¿Con el Ro? Con el Ro fue cuando tenía pelo largo, largo. Teníamos 19 años los dos, más o menos. No te voy a decir nada a mí ahora. Ya, ya, ya. Esperá, que vuelva. Cuando ve el viernes a cantar. Primero a Malik Zavali, después vine yo. El lunes nos da la exclusiva, después el musical. Sí, sí, acá, ¿eh? Y ahí hablamos de los que te escribían. Contamos detalles. Karen, un aplauso, la despedimos. José, nos vemos mañana, chicos. Un placer. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado con todas las tardes. Chao. Se quedan con Marina Calabro. Hasta mañana.